Uno de los protagonistas de este día, Francisco Camps, ha sido presidente de la Comunidad Valenciana y se enfrenta a su último juicio, el último juicio pendiente, y promete polémica. Francisco Camps, buenas noches. Vamos a ver los titulares, la información que ha salido de ese día en la audiencia, y ahora lo comentamos. Luis Bellido, buenas noches. ¿Qué tal, Ana? Muy buenas. El expresidente valenciano, Francisco Camps, ha vuelto a los juzgados. Esta vez, por las presuntas irregularidades en la adjudicación de un expositor en la edición de Fitur 2009. Camps se enfrenta ahora a una petición de la Fiscalía Anticorrupción de dos años y medio de cárcel y diez de inhabilitación. Pero no es la primera vez. En total suma nueve absoluciones de las diez causas que se le imputaron en su día. Ahora se enfrenta a la última pendiente que en un proceso que se cumple este mes de febrero, 14 años. Si uno apunte, Ana, varios acusados han reconocido los hechos tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía, aunque Camps lo niega y denuncia una persecución feroz y una serie de pactos obscenos de anticorrupción. ¿Los pactos existen? ¿Lo han reconocido las partes, no? ¿O no lo han reconocido? Y vuelvo repetir. ¿Pactos del resto de acusados con la Fiscalía? La Fiscalía se ha dirigido hoy directamente a mí en la sala, éramos mucha gente, pero claramente este juicio que he de decir, hay un montón de compañeros y colaboradores míos del gobierno valenciano que trabajaron extraordinariamente bien, que nadie se ha llevado un euro al bolsillo, que no ha habido un solo euro malversado. De hecho, no se está pidiendo un solo euro por malversación de estos contratos menores, que son unos 75 contratos, nada más y nada menos que en 5 o 6 años, en fin, y en comparación con otras administraciones autonómicas, nada que ver, ni muchísimo menos, ni incluso con la que en estos momentos está existiendo, pero era evidente que lo que pretendía la Fiscalía de Corrupción era colocarme en este juicio para intentar en el último momento, en el último instante, ganar un partido que han ido perdiendo año tras año, nueve veces, la Fórmula 1, la visita del Papa, NOS, la construcción de Calatrava, el circuito de Fórmula 1, y tantísimas otras cosas, y por supuesto los regalos de los trajes. El juicio de hoy es tan escandaloso que durante el proceso ya de interrogatorio a dos de las personas que se han conformado solo iban preguntándoles sobre cuestiones que en el juicio de los trajes ya fueron sustanciados. Y además engañado al tribunal. Denuncio aquí, esta noche, con todos ustedes, que la Fiscalía Anticorrupción está intentando engañar a los tres magistrados. ¿Y por qué está intentando engañarles? Porque esta causa fue instruida en el TSJ de Valencia, en su totalidad. Cuando dos de las personas aforadas al TSJ de Valencia, dos diputados autonómicos, dejaron de serlo, instrucción terminada, pasó a la Audiencia Nacional. Ya no había posibilidad por aforamiento de hacerlo en el TSJ de Valencia. ¿Qué está haciendo la Fiscalía Anticorrupción? Engañar a los magistrados. ¿Cómo los engaña? Enseñándoles papeles de cosas que están absolutamente superadas. Un osito, unas mantas regaladas... ¿Qué es lo que se tiene que valorar aquí? ¿Contratos de la Administración? Contratos menores de la Administración. No, no, que va a confituir. De la Comunidad Valenciana. De la Comunidad Valenciana durante seis años, en donde, y quiero decirlo alto y claro, la Abogacía de la Generalitat Valenciana, la Directora General de la Abogacía y el Subdirector General de la Abogacía de la Generalitat Valenciana, dijeron que eran contratos perfectamente bien hechos. Dos, todas las personas que están pasando en estos momentos por el apuro tremendo de la persecución brutal de la Fiscalía Anticorrupción, pasaron ya, a su vez, con el juicio de los trajes y les fueron preguntados por estos mismos contratos como testigos, por lo tanto, con obligación de decir verdad, aunque les he de decir que los del PP siempre decimos la verdad, aunque seamos testigos, aunque seamos imputados, y dijeron que nunca, jamás habían recibido ningún tipo de indicación por mi parte. ¿Qué significa eso? Que el juez instructor del TSJ de Valencia podía haber convertido aquel famoso cohecho impropio, es decir, recibir unos trajes a cambio de nada, con un cohecho de los de verdad. Recibo trajes a cambio de darles contratos o lo que sea. Y el TSJ de Valencia absolvió absolutamente, hizo un archivo absoluto de la conexión entre los contratos y un sobresiviento libre y los trajes, por lo que fui juzgado por regalos, única y exclusivamente después de investigado por el propio juez instructor, el juez Flors. Se me está volviendo a juzgar por lo mismo. Esta causa está juzgada. Y además la Fiscalía Anticorrupción está aprovechándose de que la instrucción fue hecha en el TSJ de Valencia para engañar, para marear, para tergiversar y para manipular a los tres magistrados que hoy están en frente del Tribunal. O sea, que lo que se juzga es la legalidad de 75 contratos. Menores. Menores. Y en el caso mío, además, que si yo le di la orden a una directora general, una directora general que además no tiene capacidad de contratación, una directora general que tiene capacidad de coordinación institucional, que la pobre no ha hecho absolutamente nada más que trabajar. Por cierto, una función extraordinaria en la administración autonómica. Una mujer que ha dicho por activa y por pasiva que nunca jamás había hablado conmigo de nada. Ni de esto ni de nada, porque la relación, pues al final, no es tan sencilla entre el PSG y los 500 altos casos que tiene la propia administración. Pues bien, la pobre está ahí procesada, junto con el resto de compañeros míos extraordinarios, ex consellers, ex secretarios autonómicos, directores generales, algunos funcionarios. Y se trata de, si yo decidí que cuatro o cinco mostradores de grandes eventos se colocasen en un rincón del pabellón de Fitur, que, por cierto, nunca se pagaron. ¿Me estás arruinando la vida? ¿Le ha dicho a Correa usted? No. ¿Se ha enfrentado a Correa en los pasillos? Sí, sí. ¿Qué ha dicho Correa dentro de la sala y por qué se ha enfrentado a él? Vale, cuando ha salido, Correa, cuando ha terminado su intervención, le ha dicho directamente al juez y a la fiscal anticorrupción, espero que la próxima vez que venga a este tribunal, que es para la última palabra, venga ya con el tercer grado concedido. ¿A qué le suena eso? Dos, el señor Crespo ha empezado su interrogatorio diciendo intenté defenderme en el ámbito judicial del TSJ, de la Audiencia Nacional, del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Europeo de Derechos, etc. Y no he conseguido que la realidad jurídica se compadezca con la realidad de lo que yo he vivido. Por lo tanto, a partir de ahora, voy a hacer lo que ha hecho, el pacto con la fiscal anticorrupción. ¿El pacto es acusarle a usted para salir de tercer grado? La fiscal anticorrupción ha llamado a todos, yo sé de muchísima gente a la que ha sido llamada, y le han dicho, no, no, no solo tienes que conformarte con que has hecho ese tipo de irregularidad, con lo cual, nada, llegas cuatro días por allí, declaras y ya no tienes que volver, sino que tienes que apuntar a CAMS, porque si no, no hay pacto. ¿Y qué le ha dicho a Correa cuando se ha enfrentado a él? No, le he dicho que, vamos a ver, ¿de qué nos conocemos tú y yo? ¿De qué nos conocemos tú y yo si no te he visto en mi vida? No, no, yo jamás he dicho que te conozca de nadie. Digo, no, estás intentando dejar entrever que sí, jamás. Bueno, pues un día en la boda de la hija de Aznar, digo, yo no sé en la boda de Aznar, la hija de Aznar, si estabas o no estabas, comprende que yo en aquel momento, además era delegado del gobierno, en aquel momento, y luego presidente de la Generalitat, yo he conocido a millones de personas, me habrás visto en una conferencia, a lo mejor, tal vez, o en la televisión, o en algún mitin, y entonces ha reconocido delante de mucha gente que estaba en el vestíbulo de la Audiencia Nacional que jamás hemos tenido ningún tipo de contacto. Y le he dicho, y además, tú eres consciente de que te engañaba Álvaro Pérez, pero lo grave no es que Álvaro Pérez le engañara diciendo que hablaba con todos nosotros, que no hablaba con nadie, lo grave es que la Fiscalía Anticorrupción quiera de esta mentira hacer una acusación contra mí y contra el grupo de personas que me acompañan en estos momentos en la Audiencia Nacional. Y ese es el escándalo, porque cuando un señor o una señora se pone las puñetas, se pone el escudo de España y es representante del Ministerio Público, de la Fiscalía, tiene que defender la verdad, tiene que intentar buscar la reparación del bien dañado y no ganar la causa, sea como sea, y menos 14 años de persecución a mi persona por el solo hecho de haber ganado elecciones por medida absoluta y nueve causas por las que he sido perseguido por la Fiscalía Anticorrupción. Por cierto, si me permitís, ha muerto una extraordinaria persona, compañero mío del Partido Popular, Andrés Ballester, de Orihuela, un diputado autonómico, mañana será el funeral y estoy absolutamente consternado. Solo quiero decir que le envío un abrazo muy fuerte a toda su familia y digo que hay tanta gente noble y excelente en la vida política y sobre todo en mi partido como él que han dejado su vida por hacer grande un proyecto político como el nuestro en Valencia y en toda España. Gente nobilísima, lealísima y con grandes convicciones para defender el gran proyecto que es el Partido Popular para nuestro país. Yo quería preguntarle si al final esa persecución, que es obvia en mi opinión y evidente, porque no pueden ser 14 años, nueve causas sobreseídas y ahora la última, que veremos qué pasa, pero que tiene toda la pinta de que es una chapuza, y luego 160 o 150 o 140, me da igual, portadas en el periódico de mayor tirada de este país contra usted directamente por dos trajes, da la sensación de que como que no quieren en el final del partido perder. Dice, bueno, por lo menos metemos un gol el de la Unrilla. ¿Puede ser que este sea el juicio o que usted tiene que ser el de la Unrilla? Absolutamente. Vamos a ver, hoy se ha demostrado el que tenga algún tipo de interés de ver cómo la fiscalía ha planteado esta mañana el juicio será consciente de que están intentando volver de nuevo a la final de la Copa de Europa que perdieron. Quieren volver a repetir aquella final. Es como si yo, que soy del Valencia y perdí la final de la Copa de Europa en país contra el Real Madrid, intentara de nuevo volver a empezar aquella final de la Copa de Europa. Exactamente igual. Quieren volver a empezar. No lo consiguieron, como les he dicho, con la Fórmula 1, con la visita del Papa, que destruyeron absolutamente la imagen extraordinaria que dio Valencia. No lo han conseguido también con nos porque también me siguieron y tal, pero bueno, ni Rita, ni... La Copa de Garcos también. Absolutamente todo ha sido perseguido por la Fiscalía Anticorrupción en la Comunidad Valenciana, que además, no solo yo, sino que hay 230 personas de la Comunidad Valenciana desde la causa mía de los trajes que han sido absueltas o archivadas sus causas. 80 causas abiertas por la Fiscalía Anticorrupción en estos momentos se han cerrado en la Comunidad Valenciana de gente del Partido Popular o cercana al Partido Popular desde aquel momento, abiertas por la Fiscalía Anticorrupción. Yo pido, he pedido en alguna conferencia y pido públicamente una auditoría en España para ver la Fiscalía Anticorrupción, las causas que ha puesto en marcha, con qué datos, con qué indicios y el daño que ha ocasionado a familias, a economías, a personas, a proyectos políticos, personales, de todo tipo que se ha cargado con esta persecución tan horrorosa que hemos vivido estos años. Yo quería plantearle a Francisco Camsa y en realidad a la sociedad española y digo porque tú, Paco, puedes volver a la política y podíais tener herramientas. En Estados Unidos un fiscal que comete un error de esa naturaleza, por ejemplo, el de Bankia, el de Bankia los lleva, los tiene no sé cuántos meses sentados, me parece que a 38 personas, en el banquillo y la magistrada en su sentencia dice no me ha aportado usted ni una sola prueba de que hubiese un delito. Eso está escrito en una sentencia. Ese señor queda apartado de la fiscalía, de la carrera fiscal. Entonces, ¿qué responsabilidades tiene en España un fiscal o que comete ese tipo de, en primer lugar, una persecución? Es evidente que a usted lo han perseguido. Es evidente. Hay un fiscal o hay varios fiscales, pero me parece que hay alguno más significado. No hay posibilidad de pedir responsabilidad. Yo estoy convencido que tendría que ser así. No hay otra posibilidad. Pero usted las puede pedir una vez acabe... Las pediré, pero en mi caso, así como, por ejemplo, los jueces sí que caen en responsabilidad, es decir, es absurdo. No hay un equilibrio. A un juez se le puede acusar de prevaricar y en cambio a un fiscal anticorrupción como los que estamos viendo durante todo este tiempo, no. En la causa de los trajes, que fueron siete semanas de juicio, tres fiscales, un fiscal por traje, en la causa de la cúpula militar de ETA acusada de asesinar a Manuel Boroseta, un fiscal. Mis trajes duraron siete semanas, con sesiones de mañana, tarde y noche. Aquel juicio en la Audiencia Nacional duró cuatro días. ¿Se dan cuenta ustedes qué escándalo, qué desequilibrio tan enorme y tan evidente de lo que estamos viviendo? Pues efectivamente tendrían que ser responsables. Si yo dejé de ser presidente de la Generalitat, muy bien, un señor me abre un juicio y yo dije, por cierto, que absuelto, por cierto, me pagué los trajes, cosa que ha intentado todo el equipo mediático de la izquierda confundir a la sociedad española, tal y como aparece en la sentencia, le decía, yo dimití, muy bien, yo dimito, ¿por qué no dimitió cuando fui absuelto el juicio instructor? ¿Por qué no dimitió cuando fui absuelto la Fiscalía Anticorrupción? Porque yo era el presidente de la Generalitat elegido por los valencianos, una mayoría absoluta aplastante. ¿Dónde está el desequilibrio? El caso de la Infanta Cristina es muy paradigmático. La autoridad, vamos, la agencia tributaria dice que no hay delito fiscal. La abogacía del Estado, la Fiscalía dice que en este caso la Fiscalía dice que no se le impute, la abogacía del Estado también y el juez instructor le imputa. Y decide. ¿Hasta qué punto también hay doble vara de medir de la opinión pública? Absolutamente. No se ha tratado igual el caso de Mónica Oltra, no se está tratando igual el caso Azud y ahí miro a los que están enfrente a sus adversarios políticos a la izquierda pero miro también a su partido. A mi partido también está ahí. ¿Se han sentido cuidados? ¿Se han sentido abandonados por los suyos? Ah, no, yo siempre me he sentido muy cuidado por mi partido porque es mi partido. Estoy en el partido antes que las siglas. Yo entré en la Alianza Popular en el año 82 cuando tenía 20 años. Por cierto, antes decía... ¿Ha hablado con algún dirigente del PP los últimos días que le haya llamado para animar? Me envían mensajes muy cariñosos, de mucho apoyo y eso a mí me da mucha fuerza. De la cúpula del Partido Popular. Permanentemente, hoy mismo también he recibido mensajes extraordinarios de cariño, de cercanía y de calor y para mí eso es muy importante. No debo decirlo. No debo decirlo porque son mensajes de SMS, por cierto, porque no tengo WhatsApp y son mensajes muy cariñosos, muy íntimos y muy sinceros y muy leales y eso me da mucha fuerza. Me da mucha fuerza para continuar peleando porque sé que la pelea nada tiene que ver con Pago Camps. La pelea no tiene que ver con los altos cargos pobres que están sufriendo en la audiencia nacional. La pelea tiene que claramente que ver con que estamos en pre-campaña electoral, por eso Televisión Española dedica estos especiales a mi persona, por eso todo el aparato mediático de la izquierda está utilizando mi juicio de nuevo para intentar destruirnos. Ese juicio que está apareciendo por ahí el de los trajes casualmente fue justo antes de las ciudades autonómicas que ganamos y las de las elecciones de noviembre del año 11 y yo dimití para que Rajoy no tuviese que estar en la campaña electoral diciendo constantemente que me apoyaba o no me apoyaba porque yo quería y creía que era importante que España tuviese un cambio como se produjo de Zapatero a Rajoy y desde luego no van a conseguir que durante estos meses Paco Camp sea un elemento que pueda obstaculizar el necesario triunfo del Partido Popular en la Comunidad Valenciana. Mazón va a ser presidente de la Generalitat en la ciudad de Valencia, Catalá va a ser alcaldesa de Valencia y desde luego en España Fijó va a ser presidente del gobierno. No lo van a conseguir y voy a intentar explicarle a todo el mundo constantemente todos los días a lo que estoy siendo sometido a una tortura espectacular y vergonzosa y cuando estaba diciendo Vieto con buen criterio que no había un solo dato que respaldase ninguna de las acusaciones en la mañana de hoy en la mañana de hoy en la Audiencia Nacional la Fiscalía Ante Corrupción no ha hablado de un solo de los contratos de los que en estos momentos estamos siendo enjuiciados de ni un solo contrato están intentando volver a crear una especie de relato en el que yo era amigo de este el otro amigo mío veníamos por aquí como si aquello fuese una mesa camilla oye pues antes de esto el amigo de alguien no es un delito aunque el amigo se lo tenga en cuenta además por cierto sentado en el tribunal hay un íntimo amigo de en fin uno de los magistrados es íntimo amigo de Garzón y tampoco digo absolutamente nada que es el que empezó la instrucción y de Villarejo pero bueno estas son otras menudencias que no vienen al caso desde el punto de vista humano personal familiar ¿cómo ha afectado esto? a usted y a su familia pues se nos ha fortalecido muchísimo gracias a Dios de verdad mis amigos constantemente conmigo mi partido constantemente conmigo mi familia constantemente conmigo ustedes usted no ha podido trabajar este tiempo pues obviamente me he tenido que dedicar a hacer un montón de cosas pero uno no puede antes decía lo antes decía lo de de juicio o juicio desde luego está en el consejo jurídico consultivo soy profesor de asociación de la universidad católica de Valencia del que me siento muy orgulloso y ahora estoy trabajando desde hace dos años en el despacho del abogado que me defiende de Pablo Delgado Belén Gil etcétera ¿trabaja su mujer? sí claro tiene una farmacia que por cierto ha vuelto a aparecer hoy también claro la reforma de la farmacia los ositos las mantas aparte aparte es curioso si alguien tuviese sé que es un poco es una lata es una lata pero la fiscala coge los papeles y los pone en una pantalla y entonces dice mire esos nombres miran los cuatro nombres y de repente desaparece el papel ahora gírelo mírelo si es que pone el año 3 ya pero luego pone el año 8 pero luego pone el año 7 está engañando al tribunal no hay una no hay un relato no hay una correlación de la fecha de la agenda de una persona que pasaba por allí absolutamente manuscrita de alguien con la adjudicación de uno de los contratos que está en el perímetro exacto cierto y de certidumbre de este juicio no entonces va sacando papeles lo veremos el día 13 cuando llegue Álvaro Pérez cuando lleguen los demás sale papeles pero entonces usted vio no lo vio nos vimos no nos vimos le llamó por teléfono estuvo en su boda pero vamos a ver los contratos son irregulares o no son irregulares los contratos están partidos o no están partidos lo que se hizo y se pagó se hizo y se pagó o no se hizo y se pagó ese dinero donde está la administración autonómica y sus abogados de la Generalitat estuvieron de acuerdo con esto o no estuvieron de acuerdo y la intervención general de la Generalitat y la sindicatura de cuentas y las personas que fiscalizan y los funcionarios estaban o no estaban de acuerdo esa es la línea que hay que continuar no empezar a mezclar cosas de hace 20 años aparecen nombres de lo más variopinto ¿por qué? porque está intentando engañar a los tres magistrados y me duele profundamente tener que decir esto públicamente la fiscal anticorrupción que ha hecho pactos espurios con personas que al final están en situaciones críticas y a mí me parece fenomenal lo de los pactos cuando uno decide reconocer un delito pero lo que no puede ser involucrar a los demás de hecho de hecho como ustedes saben en un pacto entre una persona que asume un delito y el juicio cuando se produce es la simple y llana lectura del papel que ha enviado no, no, no aquí les han dicho el papel no me vale para nada tendrás que someterte a las preguntas de la fiscalía y por cierto de la fiscalía ante corrupción del abogado de la Generalitat de Valencia que pagamos todos los valencianos que es una suerte de mercenario porque no es ni abogado de la Generalitat lo ha contratado la abogacía porque la abogacía no puede venir porque tiene un conflicto de interés porque la abogacía de la Generalitat dijo que estaba todo bien hecho la abogada que representa a Chimo Puig ahí también está a ellos sí que les pueden contestar y no van a contestar a ninguna de las defensas ¿qué les parece? qué indefensión es esta tan enorme y tan brutal y cuando hablábamos de el distinto trato ¿usted se imagina una agenda del tesorero del Partido Popular que pusiera P.Camps reunido con este y con este y con este y con este y con este esto ha aparecido ahora la agenda del tesorero la agenda de Bancenas en su día la vimos por fascículo y pone X que ya sabemos quién es el X que es Chimo Puig la X de todo este lío es Chimo Puig pone X Puig en la agenda del tesorero del Partido Socialista obrero español de la Comunidad Valenciana con una relación de personas nadie le pregunta nada yo tuve escraches en la puerta de mi casa yo tuve escraches cuando fui a defender la tesis doctoral yo tuve escraches cuando fui a defenderme del tema de los trajes en el TSJ he tenido escraches cuando era presidente cuando empezaron todos estos líos yo no quiero escaches para nadie desde luego estaban liderados por Compromís fundamentalmente porque es el grupo más escrachero que tenemos en la Comunidad Valenciana con Mónica Oltra y sus camisetas pero en cualquier caso a Chimo Puig nadie va a preguntarle nada me parece impresionante no le preguntan ni la hora a Chimo Puig pero ¿cómo es posible? esa vara de medir tan absolutamente desequilibrada y eso hace que la democracia esté en peligro porque la libertad de prensa y la libertad de expresión está para que a todo el mundo se le trate de igual manera es que por ahí va mi pregunta señor Camps porque efectivamente da la sensación volviendo al símil periodístico y futbolístico que esta va a ser la décima vez que bueno pues que sale absuelto porque no se sustancia nada etcétera o sea la décima vez que pierden el partido pero están ganando diez partidos mediáticos porque todo esto es una campaña mediática tras otra con la misma película con las mismas imágenes con los mismos papeles con las mismas fotos entonces claro esto ¿cómo se repara? porque a ella le costó la carrera política luego pues bueno yo no sé cómo se puede reparar también en imagen personal en daño a la familia a los allegados a los amigos es muy difícil se repara porque estoy con ustedes se repara porque compañeros de ustedes me siguen tratando con respeto y con cariño se repara porque voy por la calle bueno ayer mismo fui a misa estoy ahora en el polio industrial de Torrejón de Ardoz y de San Fernando de Henares fui a misa de siete y media y bueno fue precioso toda la feligresía que no sabía que hacía yo por allí encantados todos salieron a saludarme hombre el presidente el señor Kampstall en cualquier rincón de España me encuentro gente extraordinaria que se acerca y me da apoyo y me da su cariño así se repara ¿a quién no le vamos a reparar? a Rita Barbera que ya no está con nosotros y a tantas otras personas que no han podido soportar la presión brutal a la que han sido sometidos durante todo este tiempo y yo conozco a quien no ha podido soportar económicamente muchísima gente muchísima gente económicamente con vidas absolutamente destruidas económicamente por ejemplo el otro día un problema supongo para ir por la calle también porque habrá personas que le han demonizado también sí desde luego lo que pasa es que yo tengo la suerte fíjese qué paradoja tengo la suerte de ser un foco mediático para la persecución pero también soy un foco mediático para la explicación hay mucha gente que no tiene la posibilidad que tengo yo de tener esta tala extraordinaria para poder contar su verdad pienso en la cantidad de concejales diputados cargos públicos del Partido Popular de la Comunidad Valenciana que nunca le podrán contar a nadie lo que yo gracias a Dios y gracias a ustedes he podido contar durante todo este tiempo y eso es un absoluto horror porque sé que lo pasan mal porque sufren mucho el otro día el alcalde de Moncada Juan José Medina una persona que lo ha perdido absolutamente todo su casa su negocio ha absuelto por tercera vez ¿quién ha sido su juez instructor? Joaquín Bosch ¿quién es Joaquín Bosch? un juez de compromiso y un juez de juez de espada democracia que está permanentemente en una televisión en el sesgo de la extrema izquierda mediática de España ¿cómo puede un señor que está constantemente atacando al PP juzgar a un alcalde del Partido Popular? yo es lo único que pido que los jueces elijan entre ellos desde luego y que cualquier juez que quiera ir a la política cuando vuelva que no pueda juzgar no, no, que no pueda volver fíjese el juez que no, es que un juez la separación de poderes debe ser efectiva pero de verdad pues fíjese le voy a decir algo más permitiría que volviese pero que no juzgue un político yo creo que si queremos darle calidad a la democracia española un juez es que un juez no es cualquier cosa un juez no es un funcionario normal un juez es un señor que toma una decisión sobre nuestras vidas como lo es un fiscal y entonces un juez y un fiscal que deciden abandonar su carrera original e irse a la política no pueden volver nunca jamás totalmente a la vida y eso es una de las cuestiones que se está ya sé que hay mucha gente que dice no, nadie va a querer dedicarse a la política desde la judicatura pues me quedo muy tranquilo me quedo muy tranquilo esa es una de las puertas giratorias que habría que haber desde luego pero fíjese y los casos que hay en España son todos escandalosos sí estoy de acuerdo pero incluso podría podría llegar a la conclusión de que un juez al final decide volver hay que ser tan bueno bueno, no soy tan bueno no soy tan bueno porque fíjese lo que le voy a decir pero que no pueda juzgar a otro político ¿cómo es posible que yo esté metida en este juicio por la instrucción de un señor llamado de la mata que fue director general con Zapatero en el momento de los hechos que se están juzgando ahora pero ¿cómo es posible? y que obviamente le han dado una regalía y se ha alargado a las antiguas Países Bajos españoles a pasar ahí una temporada el gobierno de España o sea, ¿cómo es posible que un juez socialista que ha sido de la administración de Zapatero además de Zapatero claro, Felipe González bueno, tampoco pero en fin de Zapatero que es un horror esté juzgando a un dirigente del Partido Popular ¿cómo no se abstiene él? si es que no tendríamos que pedir ni su recusación por dignidad de las puñetas que lleva en su toga debería el mismo abstraerse de juzgar a un señor del Partido Popular cuando él fue alto cargo del Partido Socialista ¿cuándo acabe el juicio qué va a hacer? bueno, pues cuando acabe el juicio si consigo ser absuelto que obviamente tal y como van las cosas lo tengo que ser por cierto hemos pedido cosa juzgada hemos pedido también prescripción hay cuestiones que se dirimirán al final del esto yo estoy convencido que el tribunal que los tres magistrados van a actuar con elegancia y con equidistancia y con seriedad y no se van a dejar engañar por la Fiscalía Anticorrupción aquí no hay absolutamente nada de nada ni para mí ni para el resto de los altos cargos pues fíjese volver a donde me dijeron o que dije yo que me iba que era la primera línea de la vida política llevo a la política de la sangre antes estaban hablando con dos personas ¿en una candidatura electoral? ¿quiere entrar en una candidatura electoral? ¿al Ayuntamiento de Valencia? siempre el partido no, ahora no no toca ni llega el momento y tenemos una gran candidata a la Alcaldía de Valencia antes está hablando un señor que decía es que los que gobiernan ahora mi abuelo fundó una empresa una agencia de transportes antes de la guerra destruida durante la guerra porque Valencia por lo que fue no sé cuántos y luego en la posguerra hizo una gran agencia de transportes la más importante de paquetería Valencia-Madrid Valencia-Barcelona Valencia-Palma de Mallorca mi padre y mi madre esto es muy valenciano fundaron una empresa textil yo fundé una empresa con 20 años a la vez que me afiliaba a militar en el Partido Popular abandoné la fábrica familiar abandoné la empresa que había puesto en marcha para ser concejal de tráfico con Rita Alvera de 27, 28 años por lo tanto tengo una vocación tan irrefrenable por el servicio público y el trabajo desde el Partido Popular que es hermosísimo poner en marcha empresas pero también es muy hermoso trabajar por España desde el Partido pues esperemos a que acabe ese juicio a que se cumpla su deseo si los jueces lo estiman así creo que lo van a estimar porque es que no hay absolutamente nada ya le digo que en el primer día de juicio strictus sensu ni una sola cuestión que tiene que ver con el perímetro al que está acotado este juicio los focos los va a tener encima lo saben lo sé perfectamente me han seguido desde hace muchísimos años ya se ha convertido en un hábitat natural asociina a a a a Gracias por ver el video.